¿Qué es la ciencia popular? Ciencia popular. La ciencia, la generación de conocimiento, la hace la comunidad de científicos para ser usada por el público para vivir mejor. Para que esto ocurra, hay instituciones y científicos haciéndola accesible a la sociedad para que desarrolle una forma de pensamiento crítico científico. Quienes sugieren leer libros e información sobre divulgación de la ciencia para adquirir poco a poco una cultura científica. Si se adquiere un pensamiento científico, se vive mejor porque permite recapacitar escépticamente y críticamente erradicando mitos, dogmas, sentimientos y supersticiones del pensamiento mágico. Al entender que los fenómenos de la naturaleza son complejos. A reaccionar ante una información de manera escéptica. A responder con, ¿será cierto? Y a buscar información adicional que la confirme o la rechace. Personas con pensamiento mágico son presas fáciles de charlatanes, ya que tienen la tendencia a aceptar información sin cuestionarla. Usaré dos ejemplos de remedios milagro. Uno mexicano y otro de Estados Unidos. Uno es un concentrado de jugo de jitomate y el otro un concentrado de suero de queso. El abuso a los crédulos por los productores y vendedores es el precio que pagan por algo que obtendrían a uno mucho menor consumiendo jitomate o leche y porque les ofrecen resultados engañosos. Los seres vivos, incluyendo humanos, además de obedecer leyes físicas como las de la gravedad, si no trate de sostenerse en el aire y verá qué ocurre, caerá, lo que causa que cada individuo sea único, por lo que cualquier característica se deba de estudiar y analizar no en un individuo, sino en un grupo de individuos para poder establecer una generalidad. Por ejemplo, si decimos que el mexicano mide 1.64 metros, significa que es el promedio. Habrá unos pocos que midan más de 2 metros y otros pocos que midan menos de 1 metro. Por la misma razón, cada individuo responde individualmente a tratamientos médicos dependiendo de su condición individual. El diagnóstico médico es probabilístico, no absoluto. La cultura científica debe incluir ética para analizar casos como el siguiente. El hombre y la mujer más rápidos corren los 100 metros planos en 9.69 y 10.78 segundos. Una diferencia importante a favor del hombre. Ambos son negros jamaiquinos descendientes de africanos. ¿Qué nos dice de la supuesta superioridad de algunas razas o incluso de superioridad de género? En esta comparación, siempre ganará el hombre. Girando la mente 180 grados para analizar el hecho, entendemos que la mujer más rápida lo es más que el 70% de los hombres. Le gana a la mayoría de los hombres. Es un hecho que hay que incluir en nuestra cultura científica para poder valorar mejor las situaciones. La cultura científica, la ciencia popular no acepta dogmas. Examinando, cuestionando e investigando ideas importantes ayuda a asegurar ideas soportadas por evidencias basadas en razonamientos rigurosos y amplios. Se construye con base a un vocabulario de conceptos básicos suficientes como para entender puntos de vista opuestos en periódicos y noticieros. Un entendimiento de procesos o preguntas sobre fenómenos naturales y creando capacidad para entender el impacto de la ciencia en individuos y en la sociedad. Mejorar el entendimiento de la sociedad para que valore la ciencia crea democracias modernas que son informadas en asuntos que afectan a todo el mundo. Los ciudadanos modernos requieren una comprensión básica de conceptos científicos que expliquen cómo funciona la naturaleza. y los humanos y sus sociedades. A diferencia de otras actividades humanas como la religión o política, la ciencia informa, no impone. La ciencia es una herramienta que debe ser usada. El entender qué es y cómo funciona la ciencia nos empodera para entender asuntos y a resolver problemas pequeños y grandes. La ciencia debe pertenecer a todos. La ciencia debe pertenecer a todos. Ciencia debe pertenecer a todos. La ciencia debe pertenecer a todos. La ciencia debe pertenecer a todos. Gracias por ver el video